Año 2011, Davos. Lanzamos un nuevo concepto de talentismo. La nueva era, Human Edge, en la que el talento se convertía en el centro y en el motor de transformación de la sociedad. Las cuatro grandes fuerzas que iban a tener implicaciones futuras eran la complejidad del cliente, la demografía con desajustes de talento importante, la elección individual entre los que tienen y no tienen las competencias y, por último, la tecnología, que en sus distintos componentes está provocando y acelerando los cambios que están viviendo. En el año 2014, lanzamos Human Edge Institute, trabajando con 700 compañías y más de 15.000 jóvenes, la holística del talento. Desde entonces, hemos seguido progresando y hemos detectado las cinco grandes tendencias que van a marcar el futuro del trabajo, el Future of Work, y que además serán las que determinarán cómo atraer, cómo desarrollar y cómo comprometer a tu talento en el futuro. Música Música Muchísimas gracias a todos y un placer. Música